Bueno, buenas tardes. Hoy es 15 de julio. Estamos haciendo la última reunión en marketing. Seguimos festejando los 50 años de Económicas Lomas. Y vamos a hacer el video de experiencia de marketing primer cuatrimestre del 2023. Bien. Entonces nos van a compartir en 15 segundos cada uno de los alumnos cómo fue la experiencia. Vamos, Cari. Bueno, para mí la experiencia de marketing fue una experiencia muy valiosa, transformadora y cargada de emociones. Gracias, Cari. ¿Flor? Bueno, fue una experiencia única. Fue de un patrimonio muy exigente, pero a la vez muy lindo. Aprendimos un montón y le agradezco a la cátedra, ya que esto nos empieza a hacer mejores profesionales. Gracias, Flor. ¿Franco? Bueno, es la materia más exigente en la que estuve hasta ahora. Pero siento que también es la que más aprendí. Gracias, Franco. ¿Air? Fue una experiencia llena de desafíos, pero sin duda una experiencia también llena de aprendizajes. También el buen aprendizaje del trabajo en equipo. Gracias, Nayir. Diana. Bueno, para mí marketing fue realmente la materia con más práctica que he tenido a lo largo de la carrera. Creo que es sumamente desafiante y demandante y no lo hubiera podido lograr sin nuestro equipo de Borrín Paz. Gracias, Diana. Lu. Bueno, fue una experiencia muy linda que requirió mucho esfuerzo, pero feliz por todo lo aprendido y el equipo formado. Gracias, Beatriz. Bueno, la cátedra de marketing fue una experiencia increíble y sin dudas me llevo un montón de aprendizajes y conocimientos para el resto de la vida profesional. Gracias, Beatriz. Bueno, para mí la experiencia de marketing fue muy valiosa y muy enriquecedora por todos los conocimientos que me brindaron y me llevo muchas herramientas para poder seguir mi carrera profesional. Gracias, May. ¿Mari? Bueno, sin dudas la experiencia en la cátedra de marketing fue transformadora, me llevó conocimiento y muchas habilidades para mi desarrollo profesional. Gracias. Seguimos con Rodri. Fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo es muy valiosa para mi desarrollo profesional. Gracias, Rodri. Natalio. Fue una experiencia muy linda donde la verdad que la disfrutamos con nuestros compañeros y aprendimos muchísimo. Gracias, Natalio. Ceci. Fue una experiencia muy desafiante donde me llevo muchos aprendizajes y quiero agradecer a la cátedra y por sobre todo a nuestro equipo máster. Gracias, Ceci. Pablo. Fue una experiencia muy intensa, muy enriquecedora también donde pudimos poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos y pisar la calle. Gracias, Pablo. Seguimos con Nadia. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, rellenada de emociones y mucho contenido. Muchas gracias a todos. Gracias, Nadia. Seguimos con Diana. Me llevo que fue un antes y un después de hacer mi vida, que el trabajo en equipo fue fundamental y creo que salió excelente todo. Gracias, Day. Vamos con Ana. Bueno, pude decir que marketing es otro universo donde aprendizas un montón de conocimientos, hay mucha práctica, pisas la calle y me llevo felicidad, orgullo y un equipo hermoso. Gracias, Ana. Belu. Bueno, fue una experiencia difícil, desafiante, te pone muy a prueba, pero creo que sin duda te agrega mucho valor y te vas con valor agregado y buenos compañeros. Gracias, Belu. Ceci. Bueno, fue una experiencia única y diferente, de la cual pude conocer un área que no conocía y también me llevo muchas habilidades blandas que me van a servir para mi desarrollo profesional. Gracias, Ceci. Pau. Fue una experiencia excelente, sumamente desafiante, en que no solo aprendimos temas teóricos, sino también hacer equipo. Así que quedamos todos muy contentos y agradezco haber formado un grupo tan lindo. Gracias, Pau. Yo creo que fue una experiencia muy intensa, muy interesante, muy divertida. Creo que te ayudó a crecer como persona, como profesional y sin duda sin mi equipo detrás no hubiera sido lo mismo. Gracias. Abuel. Fue una experiencia muy linda en la que logramos formar un equipazo para superar nuestras expectativas y nuestras metas todos los días. Gracias, Abuel. Leandro. Marketing fue un desafío que la recompensa fue el equipo que tuve y la experiencia que nos dio, que es muy gratificante. Gracias, Leon. Santi. Bueno, desde que me estoy formando en esta casa, sin lugar a dudas es la materia más gastante y más desafiante, pero también la que más valor nos aporta y la que mejores profesionales nos hacen. Gracias, Santi. Seguimos con Julie. Bueno, fue una experiencia desafiante, un poco intensa, bastante, pero sin duda es la mejor que viví hasta ahora y me llevo un montón de conocimientos. Gracias, Julie. ¿Candy? La verdad que fue una experiencia muy agotadora y linda, donde aprendí muchos temas y también feliz del equipo que meto y que elegí. Gracias. ¿Candy? ¿Liz? Marketing fue una montaña rusa de emociones y ahora que estamos llegando al final, la verdad que solo puedo decir gracias a mi equipo y a la cátedra por haber colaborado en esta nueva y mejorada versión de mí misma. Gracias, Liz. Seguimos con Mika. Bueno, este cuantimistro fue muy desafiante, pero que aprendimos un montón y la verdad es que agradezco a todo el equipo que me tocó, donde pudimos superarlo también. Gracias, Mika. Leandro. Bueno, como dijeron, fue realmente una montaña rusa de emociones. Creo que pasamos por emociones que ni yo sabía que existían. Me llevo muchos aprendizajes, muchas experiencias y anécdotas lindas. Gracias, Leandro. Seguimos con Néstor. Bueno, la experiencia marketing es incomparable con respecto a otras materias. Es algo que no se vive en la facultad de otra manera y es un antes y un después en la persona, tanto en lo profesional como en lo personal. Gracias, Néstor. ¿Anto? Bueno, sí. Para mí también fue un antes y un después en mi carrera. Es la mejor materia que tuve hasta ahora y me llevo no solo herramientas técnicas y profesionales, sino que me llevo un equipo hermoso y personas maravillosas como acá. Sí, gracias. Gracias, Anto. Seguimos con Gaby. Una experiencia totalmente distinta a todas las demás que venimos viviendo en la facultad. Y como dijo Anto, uno se lleva muchos conocimientos, pero lo más importante de todo es el grupo de personas que me llevo. Gracias, Gaby. Sí, Sil. Y Pepe. Estamos acá los dos. Bueno, fue una cursada, la verdad que muy intensa. Aprendimos un montón, nos exigimos al máximo, pero como equipo pudimos sacarla adelante y así que me llevo muchísimo de esta casa y de esta materia en particular. Muchas gracias, Sil. Seguimos con Gaby. Fue una experiencia diferente, inolvidable y también desafiante para uno. Y bueno, también me llevo a mi equipo, que es la más importante. Gracias, Gaby. Nati. Bueno, sin duda, como todos dijeron, fue una experiencia diferente, única y creo que además de los conocimientos teóricos que nos llevamos, las relaciones que formé con el equipo y lo que aprendí de cada uno es lo que más valoro y destaco. Gracias, Nati. Ari. Es una experiencia muy desafiante y autosuperadora y tengo que destacar que lo principal es el trabajo del equipo y el compañerismo. Gracias, Ari. Seguimos con Dani. Sí, fue un trimestre increíble, donde pudimos incorporar un montón de conocimientos, superarnos en cada presentación y compartir con este grupo increíble de personas. Gracias, Dani. Linda. La verdad que fue una experiencia muy agotadora, pero gratificante y sobre todo porque pudimos soltar cada uno de los océanos tenebrosos que pudimos ir soltando que de cada trabajo práctico, pero me voy muy feliz del equipo que formamos. Gracias, Linda. Por último, Dani. Bueno, la verdad es que fue una materia que la disfruté, también la sufrí un poco, pero me llevo muchos conocimientos para ser un mejor profesional, una mejor persona y un equipo hermoso. Gracias, Dani. Bueno. Vamos a estar con un cierre. Seguimos. Un cierre. Don Gabriel. Realmente estamos viviendo un momento maravilloso. Eso de que las palabras no pueden expresar y en marketing solemos decir que una imagen vale por mil palabras, pero hasta las imágenes en este momento. No son pocas. Esto hay que vivir. Es una experiencia transformacional. Nuestra facultad está cumpliendo 50 años. La materia marketing desde que se dicta aproximadamente 45. Tengo el honor de estar casi 36 años en la materia. Y todos los cuatrimestres son excepcionales. Y la verdad que uno queda muy contento. Indudablemente que para ser justo, a veces uno iguala. A mí me gusta igualar para arriba. Indudablemente que en 72 cuatrimestres uno podría decir que hay un 10%, es decir, a lo mejor 7, un poquito más de cuatrimestres, donde, perdón, cursadas, cursos que se destacan. Yo creo que este es top 10. Ya imagínate, en 70 este es top 10. Sí, bueno. Y aclaro top 10 dentro de los demás que son 9. Hay que hacer mucho esfuerzo para un cuatrimestre donde uno ponga 8 en la experiencia. Ahora, indudablemente que fue todo un desafío. Un desafío donde uno siente que, bueno, siempre hay expectativas, como será el vuelo. Y el vuelo fue un poco turbulento, pero gracias a boarding pass, él fue placentero. Y eso era muy importante, porque en ese vuelo la marquetineta traía la copa. Tenía una expectativa y trajo la copa. Pero también, por razones estratégicas, ustedes saben que no se va todo en un mismo vuelo. Ni siquiera en otro vuelo, sino que elegimos otras vías. Por más, las piratas de la buena causa tenían que trabajar arduamente para soportar todo lo que es. Y digamos, estaban camufladas como piratas para resistir, pero eran de las buenas causas. Y llegaron bien a Puerto. Y en la ciudad Lomas, no es ciudad gótica, ciudad Lomas. En Ciudad Económica es Lomas. Había gente que estaba trabajando para recibirnos con una comida perfecta. Y teníamos Master Marketing, que eran extraordinarios. Así que, para mí, realmente fue un honor, un gusto. No tengo palabras para felicitarlos. Y realmente no pierdan esto. No lo pierdan en su vida, ¿sí? No sé si los habremos hecho felices nosotros, pero sí ustedes fueron felices y vivieron el modo marketing. Lomas, Lomas, Lomas. ¡Económica!